El tecondo en Barranca Bermeja está presentando un avance significativo, según afirmó el entrenador de la escuela, la academia, Wilmer García. Se confirmó la preparación del Open Departamental, un importante evento que se llevará a cabo en el Coliseo Luis F. Castellanos de Barranca Bermeja. Venimos preparándonos para este evento departamental, digamos que en este evento departamental vamos a participar con todas las categorías como tal, desde la categoría infantil hasta la categoría mayores, venimos haciendo entrenamiento diario, venimos preparándonos. Al ser un evento que organizamos nosotros como club, pues la idea es que el 100% del club esté ese fin de semana participando de tan magno evento. El deportista Alejandro Pacheco compartió su experiencia en el club y habló sobre la preparación intensiva que está llevando a cabo para las competencias venideras. Su dedicación y esfuerzo son un ejemplo claro para otros jóvenes que señen con destacar en las artes marciales. Bueno, es un evento que se va a realizar el día sábado y domingo, 12 y 13. El primer día vamos a estar haciendo un campamento de combate con todas las delegaciones que participen. Para el día domingo esperamos que muchos clubes de Bucaramanga arriben a la ciudad, pues para estar ya como tal en la participación del evento en la parte competitiva. Básicamente pues el evento está simplificado en esos dos días, la idea es que más o menos estamos esperando unos 200 deportistas. El entrenador Wilmer García detalló cómo se llevará a cabo este encuentro deportivo, que promete reunir a los mejores deportistas del departamento en una emocionante competición de tecón. Nosotros acá en la academia, por parte de los alumnos y los maestros, nos estamos preparando de muy buena manera, entrenando todos los días, fuerte. Y lo que hace la verdadera habilidad, lo que lo hace la constancia. Pues me voy a estar preparando bastante para poder darlo todo allá y poder intentar ganar oro. La academia y otros clubes departamentales continúan trabajando para formar a futuros talentos y fomentar los valores y la disciplina que caracterizan esta disciplina deportiva.